Luego de 13 días de recorrer el país, la caravana por la dignidad convocada por el gobierno de Chihuahua llegó a la Ciudad de México la noche del sábado. La Secretaría de Gobernación y el gobernador Javier Corral anunciaron que habían alcanzado un acuerdo que establece que el gobierno federal entregará 900 millones de pesos a la entidad, además de que se solicitará la detención y extradición de Duarte, el ex gobernador de Chihuahua. Por su parte, Javier Corral se comprometió a permitir el traslado del ex secretario del PRI a un penal federal. Aseguró que con su lucha se acaba la discrecionalidad del poder federal con los gobernadores. ¡Ese camino hoy se va a empezar a agotar en México! ¡Vamos a conquistarle también la libertad a los demás gobernadores de los demás estados del país!